Sonido Indálico Juan Mag, Aarón, bienvenidos chicos, ¿qué tal? O bueno, o bienvenido yo a vuestra casa también, porque claro, como estamos en vuestro canal de Sonido Indálico también, esto es un poco raro, ¿no? Muy buenas noches, ¿cómo estamos por allí? Por aquí bien, llueve un poquito, la verdad, pero diríamos que bien, imagino que por Almería hace mejor tiempo, esperemos que la pelota pueda rodar guay. No sé si tenemos problemas con Aarón, que se me ha quedado. Adolfo. Sí. Adolfo, perdón, que he dicho... Madre mía, cómo tengo la cabeza, de verdad. Adolfo, si me has oído, perdóname, de verdad, que soy un puto desastre, tío. Yo no te he oído, con lo cual... Librada, ¿no? Sí, sí. Yo me callo. A ver si le podemos recuperar. Bueno, Juan Mateo, lo primero de todo, bueno, decir, por nuestra parte aquí en OneClub siempre estas previas las tenemos nosotros patrocinadas por las tiendas más live de Guipuzkoa, que son la compañía, la mejor compañía de teléfono móvil que tenemos por aquí, potenciada por los Casaleac, así que ese ratito de promo para ellos, como no podía ser de otra manera. Ahora se nos ha ido Adolfo, espérate. Cayó, cayó. Cayó, bueno, no pasa nada porque tenemos aquí para pasar a esta escena. Bueno, lo que te decía, Juan, bueno, por ir arrancando un poquito motores, tío, esto hay que decirlo así, esto es una realidad, el Almería no está en un buen momento. Yo no quiero ir a la yugular, no quiero ir a por vosotros a piñón, pero es que, salvo la victoria en Copa, en Liga no habéis ganado todavía. Nah, y te quedas corto, te quedas corto. Pero bueno, estamos ahora mismo ya en un punto en el que como que lo damos por hecho, ¿no? O sea, lo que hay, y hay una mezcla entre tristeza, resignación, se plantea un año un poco feo, la verdad, porque al final, bueno, empiezas con una plantilla bonita, con objetivos, dice, bueno, nos salvamos, ahora veremos a ver si lo mejoramos. Es que, eso te quería decir justo, tío, o sea, yo, del Almería, hombre, no esperaba que estuviese, yo que sé, peleando por Europa, pero sí que es verdad que, tras salvarse el año pasado ahí en Extremis, que joder, al final suele ser el año más complicado, ¿no? El primero después de ascender, en el que más dificultades te encuentras, y después del, creo que bastante buen verano del Almería, en tema fichajes y reconstrucción de plantilla, joder, te quedas con esa sensación de, ¿qué ha pasado? Porque encima, os habéis tenido que cargar al entrenador, ahora está Garitano, viejo conocido por ahí, pero es que tampoco parece que Garitano tenga la llave de la moto que arranque, ¿no? La máquina. No, bueno, porque en teoría, claro, todos teníamos ese pensamiento, ¿no? Traemos hecho un buen verano, viene gente con nombre, ¿no? Ven arriba, bueno, ya tenemos por aquí. Ya tenemos por aquí, Adolfo. Vale, no va a poder haber visto en Surindálico, vamos a estar sobre aquí, pero bueno. No jodas. No, es que ha sido un poco, a ver, literalmente llego a mi casa hace 10 minutos, o sea, no pasa nada, acabo de poner en Twitter que nos vean aquí. ¿Cómo es? Ventanilla de estrella, ¿no? Como Homer Simpson, y a funcionar. Adolfo, a ti también te doy la bienvenida de todos a OneClub, tío, bienvenido y gracias por pasaros a los dos. Muchas gracias. A nuestros queridísimos amigos de Sonido Indálico. Y, joder, estaba hablando con Juanma precisamente, eso, ¿no? Que en qué momento ha llegado el Almería después de lograr la salvación y hacer un verano, creo, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de un aficionado de Churiurdy, que tampoco está en el día a día de la actualidad de la UDA, pues un bastante buen mercado de verano, ¿no? Una buena reestructuración de plantilla, y que os encontráis en la cola, ¿no?, de la liga, farolillo rojo, con tan solo creo que son tres puntos, que son tres empates, y con la sensación de que esto no arranca. No, a ver, estoy de acuerdo que, hombre, yo creo que aquí todos éramos optimistas en verano, el mercado de fichajes invitaba a ellos, ¿no? Al final hay gente como Engar, César Montes, Massimiano, arriba, pues son jugadores con una mínima experiencia, ¿no?, en la élite, que supuestamente era un paso adelante con lo que había el año pasado, pero bueno, no me gusta tampoco buscar culpable único, porque claro, la situación que es, pues obviamente, un poco responsabilidad de todo, pero vamos, queda visto que el paso de Vicente Moreno por el Almería ha sido, hombre, ha dejado un proyecto tambaleándose ya, bueno, lo dejó tambaleándose ya, está, bueno, esperando ya la eutanasia. Y bueno, en el plano táctico era un equipo roto, sin medio del campo, era un 4-2-4 sin ningún tipo de sentido, la dirección de campo mató al equipo, por cierto, le acaban de regalar una suscripción. Grande, y César Gorría ha regalado a Sonido Indálico. Muchas gracias. La Sonido Indálico es Prime de OneClub, no sé si esto es una premonición de cara mañana, no sé, pues eso también nos quería preguntar, ¿cómo afrontáis vosotros el partido de mañana? ¿Lo afrontáis con la ilusión que creo haber visto en las dos últimas jornadas de intentar darle la vuelta a la situación? O, porque quiere decir, joder, las ligas son largas, es que yo voy leyendo por ahí que la gente ya tira la toalla. Y, joder, quiere decir, jornada 13, chicos, que todavía, coño, yo creo que la Almería, para mí, sinceramente, y lo repito, sin estar en la actualidad, pues bueno, me gusta estar un poco al tanto de la Almería, es un equipo que a mí personalmente me cae bien y lo quiero en primera, y, joder, yo creo que va a ser capaz de darle la vuelta a la situación. Obviamente, no quiero que sea contra la Real mañana, prefiero que sea ya la siguiente jornada, pero, sinceramente, yo sí creo que la Almería es capaz de cambiar la dinámica. Yo creo que lo afrontamos un poco como ese niño de 14 años que se levanta a las 8 de la mañana para ir al colegio porque es lo que tiene que hacer, pues eso será con nosotros mañana. Iremos al Mediterráneo a las 2 de la tarde, pues porque hay que ir, y, bueno, perderemos 0-5 y iremos a casa. Y lo que tú hablas de que es pronto, es pronto, pero hemos perdido contra Las Palmas, hemos perdido todos nuestros controlos directos, hemos ido al campo a la vez a competir más bien poquito, entonces, que queda mucha liga, pero si ya hemos jugado contra bastantes maulas y no le hemos sacado puntos, ¿a quién le vamos a sacar? El problema aquí es que, yo creo que hablo en nombre, todo el mundo, nadie ve a la Almería ganando un partido. Porque la Almería se ha puesto en casa 3-0 ganando contra el Granada al descanso, empieza la segunda parte, te pitan un penalti en contra, lo para Massimiano, y ya dices, te está saliendo todo hoy, de repente te pitan otro penalti, bastante dudoso, empiezan los nervios, te meten otros tres, te empatan el partido. En Girona te pones 0-2, con el primer partido de Garitano, que dices, bueno, parece que da la vuelta, te meten 5. Contra Las Palmas empatas también en los minutos finales, y luego en el 94 te van a marcar. Las sensaciones que, pase lo que pase, cuando lleguen los últimos minutos, el equipo rival te va a hacer daño. Porque es que hay una serie de fallos infantiles, y es que no... Vamos, yo es que... La situación ahora mismo es que yo no veo... Yo me creo ahora mismo que vean que la Almería acaba la Liga sin ganar un partido. Vamos, que podemos decir que el pesimismo reina, por ahí, por Almería. A ver, no sé, chicos, yo sinceramente, os lo digo de verdad, yo sinceramente creo que vais a ser capaces de darle la vuelta a esto, porque sinceramente creo que hay equipos peores que el Almería en primera, y es que lo ponen en el chat, y creo que es un comentario bastante acertado, y es que el Cádiz el año pasado también estaba en una situación parecida, y logró remontar la situación. Sí, pero es que hay equipos peores. Para mí el peor de todos... ¿Han entrado alguien? Para mí el peor de todos, que es el Granada, nos remontan un 0-3. ¿A qué equipo le remontan un 0-3 en casa? ¿Tú conoces alguno? ¿Está un 3-0? Yo no. Entonces, y eso... Bueno, pero es que te remontan un 3-0, fallando el Granada un penalti, y teniendo un balón al palo clarísimo en el 94. O sea, el partido... ¿Cómo es un 3-4? ¿Cómo es un 3-4? ¿A qué? ¿Vamos a ser 4? ¿Que vais a ser 3 de sonido indálico? ¡Ostras! Aarón, tío, jo, yo no tenía la careta preparada. Espérate. No, pues no. Espérate. Tampoco tan importante que se me haga la careta. Vale, vamos a hacer... Joder, de verdad. ¿Qué es esto? El primero no podéis emitir en vuestro local. En vuestro local. Joder, de verdad, ¿cómo estoy? Dios mío. En vuestro canal ahora se me descuajaringa esto y no puedo poneros a todos. Ay, de verdad, por favor. Espérate, voy a hacer una cosa. Si quieres me salgo y me meto ahora. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un pequeño ajuste. Vamos a hacer una cosita. Voy a intentar, aunque sea, no sé, salvar la presenta de algún modo. A ver, pero bueno, lo primero de todo, bienvenido, Aarón. Bueno, obviamente, gracias por pasarte por One Club, tío. ¿Diría que no es la primera vez? No. Soy bastante fan de este canal. Bueno, nosotros también, de Sonido Endálico. Hay que decirlo. Así que bienvenido. Estábamos hablando un poquito. Decían por aquí Juan Valladolffo que no ven al Almería remontando la situación. Tú eres también de esa línea editorial. Tú igual eres más optimista y crees que se puede salir adelante. No sé, yo te pregunto porque a ver si levantas un poquito el barco de Almería, macho. Porque ahora mismo se hunde con estos dos. El otro día lo estuvimos hablando en directo. Estábamos una pequeña representación de la gente que normalmente va al campo y que ve los partidos. Éramos en ese momento 70, 80 personas más o menos. Y no había nadie, absolutamente nadie, que confiara en una remontada, en un milagro. Porque parece que hablar de milagros, hablar de finales en noviembre no está del todo bien. Pero lo cierto es que la situación es crítica. Y si no es tan crítica, yo creo que visto desde fuera, es porque hay bastante equipo en la categoría que no lo están haciendo nada bien. Y el descenso no está tan lejos. Pero en otra temporada con otras puntuaciones, Almería estaría ahora mismo a 7, 8, 9 puntos del descenso y la situación sí que se vería mucho más dramática. Es que es complicado hablar de desastre en la jornada 13. Queda dos tercios de liga. Sí que es verdad que las sensaciones no son buenas, pero es lo que les decía a ellos. Yo sí veo a la Almería. Igual es porque no estoy encima de la actualidad de la Almería como podéis estarlo vosotros. Pero yo sí de verdad pienso que la Almería le puede dar la vuelta a esto. Sobre todo preguntaros un poco, también para la gente que está en el chat, si Garitano es esa llave, la llave que puede abrir el cajón de la regularidad un poco. O por lo menos de las victorias, que salvo la de Copa no se ha sacado nada. Si Garitano ha cambiado algo la dinámica desde que llegó, por lo menos en el juego. Hombre, Garitano ha cambiado cosas en el juego. La Almería es un equipo que ha simplificado mucho la salida de balón. Antes tuvimos muchos fallos, sobre todo la temporada de Idris Subaba está siendo mágica. Estuvo, ha tenido bastante fallos en salida de balón, ahora pues lo dicho, se ha simplificado la salida de balón, se intenta casi siempre buscar el largo y si no, por el lateral. O sea, el doble pivote apenas toca la pelota en campo propio, por si decirlo. Ya. Yo la sensación que tengo es que nos llegan lo mismo, nos hacen el mismo daño un poco menos y generamos la mitad de lo que generábamos antes. No, no, a ver, no sé. Tampoco le he hecho la culpa a Garitano de la situación, pero es que a mí está muy igual. O sea, no he hecho nada. Además, lo hemos comentado a veces, llegó con el discurso de que no era excusa a los jugadores lesionados, no era excusa a la situación, tal. Y ya ese discurso se le está cayendo en la última rueda de prensa, que a mí no me está gustando nada. Yo estoy viendo un Garitano que ni él mismo confía. A ver, os voy a ser sincero un poco con los temas de los discursos de Garitano, porque yo cubro a Leibar desde la temporada pasada en Carrusel Deportivo y claro, estaba en el Leibar hasta hace nada como entrenador, que luego ya fue destituido y pusieron a Joseba Echeverría. Y sí que es verdad que al final de temporada, cuando no era capaz de sacar una triste victoria, después de pasarse toda la temporada prácticamente como líder de segunda división, o por lo menos en puestos de ascenso directo, pues sí que es verdad que vi también ese cambio de discurso. Pero claro, al final de temporada, si me estás diciendo que llega hace menos de un mes, es cuando llega a Almería. Y el miércoles fue un mes aquí en Almería. Y si ya me dices que está cambiando de discurso, joder, bien no pinta. El día del Alavés, que esto a mí me parece gravísimo, después de que el Almería sea el segundo equipo que más gasta en Primera División, con 52 millones, que sí que es verdad que ha habido lesiones, pero bueno, segundo equipo de Primera División que más gasta, con 52 millones. Garitano dice en rueda de prensa que es que el ataque del Almería no es comparable con el del Árabe. Posiblemente tengas razón. Pero no puedes decirlo en público, tío. Ya, bueno, pero a mí me da igual. Estamos en una situación que ya la… ¿Cómo quedar de cara al público? Pues me da un poco igual. Pues sí, un poco de boca de chancleo. Dilo, Juan, la sinceridad está totalmente sobrevalorada, de verdad. Sí, es que esas declaraciones me dejan igual. El pobre garitano, o sea, que yo ni soy garitanista, ni no me ha dado tiempo a… No, no he dado tiempo, ¿no?, a establecer el vínculo. No, pero lo que sí está claro es que el hombre se ha encontrado con que sus dos delanteros centros se han partido la pierna en cuestión de… Tres, tres, tres son tres. Es que… Bueno, es verdad que hoy se nos ha partido la pierna a otro delantero más, la rodilla en concreto. Entonces, es que es verdad que es muy difícil. Y ya partiendo de que la plantilla… Ha empezado tú diciendo, Dor, que partíamos de un muy buen verano. Pero claro, ese buen verano ha ido envejeciendo bastante mal. Pues claro, hemos fichado a dos centrales muy caros que resultan ser, con todo mi cariño, muy malos, o sea, muy pocos actos para jugar en primera división. Dos medios centros que, en teoría, venían a agilizar el juego. Lopi, un tío que pintaba muy bien. Y bueno, pues uno es un maula y el otro tiene esa lego chata. Y arriba, pues tenemos a Rivas, que no presiona, solo un delantero que genera, pero por alguna razón no juega con nadie. Es que es un cóctel molotov de cosas por las que no somos capaces de ganar partidas. Una Rivas… Una Rivas que empezó bien, ¿no, chicos? O sea, me sorprende que no esté jugando. Si es de los jugadores que más goles tiene, ¿no? A ver, Rivas que no genera. Sí, a ver, Rivas es un jugador que tiene mucho gol. Es un futbolista que sabe, sobre todo, donde colocarse en el campo en cada momento. Pero es un futbolista que apenas te genera… O sea, no te genera juego apenas. Es un futbolista que en jugada es invisible. Luego lo he dicho, la presión, que sobre todo en los primeros partidos de Garitano quería que le dio que presionar muy arriba. Tampoco se lo ha visto bien. O sea, a ver, lo único que ahora mismo ha demostrado es que es un futbolista que tiene gol. Tiene gol, pero… Es Raulesco el tío. Es Raulesco. Tiene una capacidad para… Es verdad, es verdad. Te lo prometo. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta el planteamiento. Tiene una capacidad para intuir el rechace, dónde va a caer el balón. Para eso tiene talento. Y ya tirando un poco, barriendo hacia casa… Por favor, porque yo creo que… ¿Es el primer programa después de la victoria del Benfica? ¿No o no? No, ayer tuvimos resaca de Champions. Ayer tuvimos… Vale, vale. Es que estás pensando… Esta gente que le ha ganado el Benfica, que está en octavos, que son primeros de su grupo… Y estamos analizando a la Almería. Es muy serio. Es la gracia de la previa. No, ya barriendo un poquito hacia casa, chicos. Preguntaros por cómo veis vosotros a Sadik. Porque aquí yo creo que, en general, entre la afición y sin yo querer ser injusto con él, porque viene de una lesión muy difícil de rodilla, pues la gente se empieza a poner un poco nerviosa con él. Porque no parece que termine de arrancar. Es el fichaje más caro de la historia de la Real Sociedad. Fueron 22 millones y a este paso os vamos a pagar las variables con el tema de la Champions. Porque, vamos, es que os vais a forrar con nosotros. Y no sé si vosotros creéis que va a ser capaz de remontar el vuelo, si le veis apto. Porque algo que nos comentabais hace dos veranos, cuando esos días finales de mercado, cuando hablamos con vosotros para que nos comentaseis un poquito cuál era el perfil de este jugador y demás, nos comentabais que era un futbolista que se venía muy fácil abajo mentalmente. Que era muy frágil anímicamente. Entonces, no sé si ahora en la situación que está le veis vosotros, pues eso, realzando el vuelo, como en la de Fénix. A ver, Sadiq es un futbolista muy especial. Muy especial en todo. Es un futbolista que depende extremadamente del contexto. O sea, en Almería empezó en un contexto relativamente malo, empezaron no saliéndole las cosas. Y en ese contexto es un futbolista difícil. O sea, futbolista difícil. Ahora, sobre todo en la temporada del ascenso, obviamente, mejor jugador, máximo goleador, ídolo. En ese contexto, Sadiq es, para mí, delantero top para la Real Sociedad, pero muy top. El tema es ese. Tiene que encontrar un contexto favorable. Y creo que en la Real empezó bien, pero bueno, el tema de la lesión de rodilla, ahora tenés que volver a entrar. Lo he dicho. Pero es un futbolista que no, ¿cómo decirlo? No se va a resarcir él solo de un momento malo. O sea, va a necesitar paciencia, va a necesitar confianza. Es que, ¿sabéis cuál es el problema, chicos, también aquí? Que nosotros hemos hecho de la necesidad virtud, ¿vale? Por falta de delanteros, vamos a decir, que rindiesen y que metiesen goles, nos hemos sacado de la manga a Loyarzabal delantero centro, que nosotros, en la Real, Loyarzabal prácticamente no ha jugado nada de delantero centro. Y, sin embargo, ahora está siendo el buque insignia en ataque. O sea, está siendo el que más goles está marcando. Creo que lleva ocho goles en los últimos nueve partidos. Una salvajada viniendo de donde viene con la rotura del ligamento cruzado. Carlos Fernández está siendo el suplente por delante de Sadik. Y es que Andrés Silva va a volver después del parón de selecciones. Y Andrés Silva, yo creo que cuando viene a la Real, en verano, viene para ser titular. Entonces, ¿hay qué sitio tiene Sadik? Que es que a mí me da pena porque yo era de los primeros que quería que Sadik triunfase, no por lo que valió, que también, obviamente, porque costó un pastizal. Pero porque creo que es un futbolista muy interesante para la Real, para el esquema. No sé si vosotros le veis el mismo encaje que yo. Yo creo que es un delantero bueno, interesante, móvil, que es capaz tanto de lo peor como de lo mejor. Yo sí creo que va a acabar encajando con Imanol. Imanol también le tiene fe, pero es que por ahora no terminan de salir las cosas. Sadik es un poco, es una experiencia sensorial, ¿no? Es un valle de sensaciones y ahora... Como el cine 3D, ¿eh? Pero que te mareas o no. Sí, sí, claro, tiene una película. Ahora está en la parte del mareo. Ahora está en la parte, imagínate que hay un oleaje, la gente marea, pero... O sea, estamos viendo a Avatar. Correcto. Está debajo del agua y ahora mismo a Avatar que está debajo del agua y no tiene oxígeno. Pero en cuanto a la agua, yo creo que es un jugador loco, ¿eh? Siempre que hablamos de Sadik, yo creo que hay un gol que representa perfectamente lo que es Sadik. Si podéis poneros en YouTube el resumen de una Almería 3-Ponferradina 1 que Sadik marca un hat-trick, el tercer gol. O sea, es un gol donde Sadik tiene un balón a puerta vacía en la línea, decide darse la vuelta, regatear al portero y meter el gol. A punto de fallarlo, obviamente. Almería-Ponferradina del año del ascenso, supongo. No, no, el anterior. El anterior. El anterior, correcto, el anterior. Es decir... De la 20-21. De la 20-21. ¿Y me has dicho que era un 3-0? Un 3... Creo que era 3-1. Sí, un 3-1. De hecho, nos marca Curro que después lo fichamos. Es que cuando os despida lo voy a poner. Para que lo vean. Aquí, mira, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. El tercer gol. Luego, cuando os despida, lo pongo para que lo veamos. Por ir cerrando ya un poquito, chicos. Porra para mañana. Y no me seáis pesimistas. Venga. Primero, sedme sinceros. Y segundo... No me seáis pesimistas. Vamos a confiar en que el Almería le dé la vuelta a esto. ¿Cómo veis el partido de mañana? Pero, sincero, es que yo creo que en este partido la sinceridad y la honestidad van de la mano. Ambas. Todo. Incluso lo que nosotros... Es que incluso con corazón, cabeza, todo se junta y sale prácticamente lo mismo. Pero, ¿ha rotado la Real? Pregunta. ¿Ha rotado? Por el hacha. A ver, vienen tanto del partido del Barcelona como del Benfica el único que rota es a Mari Traoré por molestias. ¿Vale? El resto es la eliminación titular que ya nos la sabemos de peapa, de memoria. Bueno, pero se caen Zubielde y Bryce Méndez. Kieran Tierney y Andrés Silva también son baja. Entonces, sí que es verdad que rotaciones va a haber. Yo, presumiblemente, luego nosotros ya sabéis que solemos hacer aquí el once que creímos que sacara Imanol. Yo diría que en sustitución de Bryce hay dos opciones. O bien pone a Zakarian, que no hizo malos minutos contra el Benfica el otro día, o bien pone a Turrientes, que también está jugando muy bien. Y en defensa tiene que rotar también. Está claro. No sé si centrará la posición de Luz Tondo y meterá a Traoré en banda derecha. Diría que de los tres de arriba alguno también puede rotar. Y con esto os estoy diciendo que igual Sadik mañana es titular. O sea que... Para que os vayáis un poco mentalizando que el resurgir de Sadik viene mañana en el campo de la Almería. Voy a alazar el tema de la porra con lo de Sadik porque el otro día en Coppola estuvo Beloki que es de allí de Donosti y estuvieron hablando una circunstancia que se podría dar que es como hay una prima por el hecho de que Sadik marque goles que el partido acabara a 0-50 con 50 goles de Sadik y que la prima al final acabara cumpliéndose. Yo no creo que se dé ese caso. Yo creo que será un partido cómodo para la real 1-3-1-4 y hilando con lo de antes de la experiencia sensorial que me ha gustado de Juanma. Sí, es el... Nosotros con Sadik vosotros estáis en la etapa avatar nosotros estamos en la etapa American Beauty. La sensación esta de ese amor que se ha ido la esnovia que besa mejor que hace todo mejor Y lo mal que acaba American Beauty, ¿no? Mal para el protagonista. Claro, pero esa parte como puede que haya la segunda parte de Sadik y Almería en algún momento. ¿Confiáis? ¿En una posible cesión o en una venta? Yo no sé cuándo pero yo tengo la sensación de que va a volver. No sé cuándo. Yo sé si es este invierno o dentro de cuatro temporadas pero va a volver. Es el destino, ¿no? Es el destino entrelazar sus caminos, ¿no? Yo creo que él va a querer volver lo que te decía ante un futbolista que es emocionalmente muy frágil y en Almería encontró yo creo su contexto perfecto al final acabo siendo muy feliz de hecho tal las coñas era asiduo a un restaurante y tal ya no era la ciudad tal las coñas de hecho está con una pizza hay una pizza Sadik hostia no la voy a probar porque pero pero yo creo que es incluso él podría podría llegar a poner de su parte dentro de lo de lo posible que yo no sé cómo lo veis por ahí pero yo lo más difícil que veo en esa operación es que la real lo deje salir cedido yo creo que cedido no en todo caso os lo llevéis de vuelta otra vez pagando yo no creo que la real lo ceda me parecería una parecería una temeridad me faltan las porras de Adolfo y Juanma de cara a mañana a ver yo voy a hacer dos contando una con rotación y una sin rotación en caso de que rotéis no venga primero que no rotéis si no rotáis es un es un 0-4 y si si rotáis un 0-3 venga optimismo hostia me estáis gafando el partido chicos no pero Aitor ponte en nuestra situación somos colistas 3 puntos de 36 posibles un equipucho que está a la altura de grandes equipos de tercera federación regional y viene un equipo que el último recuerdo visual que tenemos es la exhibición que dice contra el Benfica hombre yo por lo menos en ese en ese puesto que es en el que estoy pero bueno si fuera otra persona y me pusiera lo vería lo vería negro y ojo hay un dato hay un dato con el que no hemos contado el último Almería fue 4-3 con un gol de Ichan que era un delantero carterano Dios santo Dios santo bendito que partido no me lo recordéis te tengo que decir que el jueves se lesionó Marco Marefi uno de los pocos delanteros que quedan sano y Garitano confirmado que va convocado Rachafetal que es un delantero canterano marroquí y ambos eran murcianos ¿qué me quieres decir con lo de murciano? hombre no no ambos son delanteros canteranos de Almería marroquí procedentes de Murcia hay que cada uno saque sus que cada uno saque sus conclusiones ¿no? lo dejáis en el aire la charla está para repetirla igual el autor del 1-6 y es el resurgir ¿no? el principio oye chicos de verdad muchísimas gracias por pasaros por OneClub gente dadle amor a sonido indálico y sobre todo yo mañana no os puedo desear suerte pero os deseo suerte para el resto de la temporada y que el Almería se quede en primera muchos años Aaron, Adolfo, Juanma Esquerricasco y nos vemos pronto a disfrutar mañana del partido abrazo abrazo grande chicos chao 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 bueno gente pues ya lo habéis visto en fin la verdad que reina el pesimismo con esta gente es uff yo no sé cómo tomármelo no sé cómo tomármelo porque al final joder quieras que no verlo tan negro tú al final como equipo como club necesitas una reacción y esa reacción puede llegar en cualquier momento puede ser mañana puede ser dentro de un mes pero si es mañana podemos estar ante un ante un partido muy complicado muy difícil muy tedioso que se nos atragante que no seamos capaces de mantener el ritmo por el gol de Sadiq voy voy con el gol de Sadiq eso gracias por recordarme lo que lo tenía aquí guardado 3-1 Almería Ponferradina de Copa a ver un momentito vamos a ver vamos a ponerlo venga pipipipipi opa la la porra no la porra todavía todavía no toca porra vale ponemos el partido a ver vamos a ver los goles de Sadiq el primero de Sadiq golazo si es que se sabe buscar Sadiq es un delantero que se sabe jugar el espacio se sabe buscar perdón el espacio muy bien vamos a ver aquí el segundo muy bien el gol de delantero total de saber estar en el sitio y también de tener la suerte de que te venga ese balón así y vamos a ver el tercero sobre todo en el famoso hat trick ay por favor que falle no puede ser que falle esto y lo mete yo esto no lo había visto tío que es esto esto es magia absoluta o sea comedia fina es el mejor gente el mejor mañana va a meter un gol así me voy a volver loco de verdad que increíble es Julio Salinas tremendo bueno gente vamos con lo de siempre vamos con el once que creemos que saldrá mañana por parte de la red sociedad que alineará y Manuel Alguacil hay varias dudas yo creo seamos sinceros yo creo que hay varias dudas empezando por la portería que no por la portería no la portería no hay ninguna duda Alex Ramiro lo ponemos ya en pantalla pero en defensa hay dudas ¿por qué? Zubelde cumple de círculo amarillas cumple sanción no está en la convocatoria tampoco Bryce por lo mismo y luego los de siempre Kieran Tierney y Andrés Silva que siguen lesionados dicho esto ¿a quién ponemos en el lateral derecho? sigue Aritz y vuelve Pacheco tampoco sabemos qué tal está Pacheco entra en convocatoria y Manuel le quería ver en el entrenamiento de esta tarde pero claro no sabemos exactamente si está Aritz la verdad que viene a hacer un auténtico partidazo contra contra el contra el Benfica de lateral derecho entonces igual Imanol opta por mantenerlo porque a Traore todavía no lo ve del todo no lo sé yo lanzo la encuesta vamos a empezar por el lateral derecho venga Traore que también Imanol lo quería ver en el entrenamiento de hoy para ver si lo metía en la convocatoria entra por lo tanto está en disposición de jugar o Aritz no meto a Aramburu en la encuesta porque obviamente el chaval pues pocas oportunidades o pocas opciones tiene de salir como titular en el partido tenéis ya la encuesta podéis votar cuando queráis yo creo que va a ir Traore creo que si entra en convocatoria es porque está para jugar lo cual no quiere decir que vaya a jugar todo el partido yo seguramente imagino que Imanol intentará gestionarlo sobre el minuto 65 una cosa así puede que lo que lo que lo cambie sería lo lógico muchos decís Odriozola no sería una locura tampoco no hizo malos minutos contra el Benfica lo comentamos ayer no hizo malos minutos contra el Benfica creo que le falta un puntito más pero está bien que vaya entrando poco a poco en los partidos yo creo que mañana puede contar con minutos Odriozola y eso sería la mejor de las noticias saber que tenemos cuatro laterales dos en el izquierdo y dos en el derecho que son que son fantásticos porque es que lo son entonces bueno va a ganar Traoré la encuesta así que ponemos a Donamari Traoré que Imanol decía que está con ganas está con ganas de volver no es para menos es que el tío es un auténtico crack así que ponemos a Traoré en esa banda derecha y ahora la duda viene en el central uno va a ser Robin está claro esto es lógico pero claro ¿quién va a acompañar a Robin? ¿Arizel Ustondo? ¿O John Pacheco? ¿Quién va a acompañar a Robin? ¿Robin Aritz? ¿O Pacheco Robin? todo depende obviamente del estado físico que no conocemos al 100% sabemos que entran justos pero entran porque están bien Aitor Silva entonces os lo dejo a vuestra a vuestra elección ¿quiénes salen mañana de centrales? yo diría que Baritz junto a Robin está bastante parejo esto ahora ya se descuelga un poquito y va más a favor de Robin Aritz la verdad es que Aritz hizo un partidazo el otro día en una posición que no es suya hizo el tío un auténtico partidazo una gozada la verdad ver a Aritz siempre rendir porque es que es el es el chico para todo es el chico para todo y va a ganar Robin Aritz así que lo vamos poniendo ya en la pantalla Robin Aritz y lateral izquierdo ahí porque no hay otro ahí tendríamos la defensa centro del campo dos son fijos que son los de siempre Zubimendi Merino pero claro ¿quién va a sustituir a Bryce? Turrientes como en Valencia o Zacarien o Pablo Marín que también podría ser Pablo Marín entonces lanzo encuesta otra vez hoy estamos hoy estamos generosos con las encuestas así me gusta volviendo a nuestros orígenes con las encuestitas quitándole el puesto a Samuel Valcárcel estoy hoy venga media punta ¿quién va de media punta? tenemos la opción de Zacarien tenemos la opción de Pablo Marín que sería probablemente Zacarien y Marín serían el cambio natural con Turrientes habría un cambio de manera de jugar probablemente y de manera de entender el juego en el centro del campo pero oye ya lo hizo en Valencia ¿por qué no? mañana en Almería hoy Arzabal lo dudó bastante Izar Gorría lo dudó bastante lo dudó bastante no, no, no creo que no creo que no se contempla la opción por ahora la cosa está entre Zacarien y Turrientes a Marín no le dais ni un atisgo ni un chance de poder estar en la pelea yo diría que va a Zacarien algo me da algo me dice que va a Zacarien mañana en la media punta no me disgustaría a Turrientes ni mucho menos los minutos contra el Benfica fueron muy buenos y cada vez que ha salido esta temporada ha jugado muy bien pero algo me dice que mañana sale Zacarien de media punta titular una pequeña corazonada que tengo no lo sé y efectivamente según vosotros también si no Turrientes pero bueno Zacarien pues ponemos a Zacarien de titular venga y los de arriba ¿creéis que alguno de los tres no juega de titular mañana? yo es que tengo un presentimiento y es que mañana Sadiq es titular la cosa es ¿a quién quita? ¿a quién quitas de los tres de arriba? si tuvieseis que quitar ahora mismo a uno ¿no? si tuvieseis que quitar ahora mismo a uno de los tres de arriba ¿vosotros a quién quitáis? yo me atrevería a decir que hoy arzaban es el que jugó todo el partido porque Cubo y y Barrene fueron sustituidos pero es que Cubo está siendo el menos destacado de los tres en los últimos partidos eso también hay que decirlo igual no sería una locura tampoco sentar a Cubo pasar hoy arzaba la banda y meter a Sadico a Carlos arriba ¿no? de acuerdo contigo Aitor saca al campo Mikel Banquillo va a sacar al mejor en su mejor momento que jueguen todos sí es complicado Cubo pide Banquillo Aitor si se cumple hoy arzaba el de media punta me enseñas a hacer la cama te enseño a hacer la cama y te regalo cinco suscripciones mensuales arriba de puntas Carlos Fernández y Sadik pero dos puntas que vamos a jugar en rumbo no creo dudo mucho que la Real ya pase al rumbo esto lo he visto hoy arzaba el rara vez se va a quedar en el banquillo con Imanol eso es algo lógico y es una obviedad ojalá Carlos Fernández nueve pero entrará Sadik hoy arzaba Sadik Cubo Sadik con Barrene vamos a ir posición por posición porque no lo veo nada claro extremo derecho ¿quién va en el extremo derecho? Cubo vamos a meterlo en la ecuación hoy arzaba tenéis un minutito venga vamos a empezar por este hemos dicho yo diría que de los tres sienta a cubo yo diría que de los tres va a sentar a cubo venga me mojo me mojo de los tres sienta a cubo vamos a ver qué opináis vosotros apostáis bastante por hoy arzaba y eso entiendo que tiene un denominador común y es que veis a Sadik o a Carlos de delanteros va a estar ahí eh gente va a estar ahí peleado a hecho no le dais ningún chance de jugar tiene que recuperar tiene que recuperar tiene que entonarse porque ahora mismo no 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 está en su mejor momento la verdad gana cubo por goleada al final empezó igualado pero va palizón 63% de los votos para él así que nuestro querido Takefusa Cubo que metió un gol muy importante contra el Almería no hace mucho en ese 1-0 en la noventa en las jornadas finales que era medio pase a la Champions o sea que a ver si mañana es capaz de volver a mojar lleva unos cuantos partidos sin meter gol así que a ver si mañana es capaz de volver a oler puertería eh venga vamos con el extremo izquierdo habíamos hecho el derecho vamos con el izquierdo Barrene Oyarzabal Oyarzabal o Cho venga vamos con la encuesta esta es difícil depende de lo que busquéis si buscáis un sádico Carlos delantero y hay que pasar Oyarzabal a algún lado hay que pasar a la banda izquierda entonces ¿quién va? Barrene o Oyarzabal si pasa eso o si creéis que Oyarzabal va de delantero y vais con todo con Barrene yo diría que mañana Barrene juega titular y bueno vosotros también porque vaya paliza 73% de los votos no voy a dejar ni que termine la encuesta porque esto está super hiper mega decidido ponemos a Barrene y faltaría pues la delantera los delanteros ¿quiénes juegan mañana en punta? ¿quiénes son mañana los que hacen los goles? delantero centro Oyarzabal tal vez Shadik o tal vez lo haga Carlos venga tenéis un minutito vamos allá ostras pues ahora disparidad de opiniones ahora ya se descuelga más a favor de Oyarzabal Shadik está pegadete esto está peleadete estáis a tope vamos a ver venga tenéis un minutito para votar un poquito menos mañana 4-4-2 y Shadik y Carlos Fernández arriba acuérdate Aitor si eso pasa feitiza en el siguiente mes de suscripción te lo pago yo si pasamos al rombo el siguiente mes de suscripción a mi cuenta Oyarzabal Shadik Carlos es el que menos opciones tiene parece empate entre Oyarzabal y Shadik Shadik remonta cuidado va a ser Shadik no hace falta Aitor me debe ya una Samu bueno pues entonces te deberemos dos si eso pasa va a ganar Shadik gente ostras un empate entre Oyarzabal y Shadik vamos a ver porque ahora mismo tenemos no gana Shadik iba a decir tenemos empate pero no gana Shadik ganó habló la democracia y la democracia dice que se sienta a mí que Oyarzabal en el banquillo y que juega Shadik en punta así que este es el once que elegís los espectadores de One Club para saltar mañana a intentar conquistar Almería por segunda vez consecutiva bueno tres cambios respecto al partido contra el Benfica el miércoles que sería Traoré en banda derecha para que Aritz centre su posición en sustitución de Zubeldia Bryce Vendez que también es el otro damnificado por el ciclo de amarillas y metemos a Zakarian en su lugar y arriba Oyarzabal por Sadik Kumar contra su ex-equipo ese es mi once sin ninguna duda no creo que nos equivoquemos mucho a ver va a estar ahí va a estar ahí las tres piezas que hemos cambiado nosotros son las tres piezas que podrían bailar mañana alguna acertaremos yo creo que todo uno de los tres uno de los tres mínimo fallamos pero pero bueno a ver a ver normalmente la eficacia en los once no suele ser nuestro fuerte veremos veremos mañana mañana recordad que vivimos el partido aquí como siempre partido visitante ya sabéis como funciona lo vivimos en one club como no podía ser de otra manera y ahora toca que esto también es un clásico ya de estas previas de más life guipuzcoa nuestros queridísimos amigos de más life guipuzcoa vamos con la porra gente que en este caso la porra la trae otros queridísimos amigos o lañeta cervezas o lañeta una porra que tendréis mañana disponible para ser respondida en nuestras redes sociales en twitter e instagram y con la que podréis ganar una caja de cervezas o lañeta a recoger en el establecimiento que os digamos por privado si acertáis y ganáis la porra vamos con los goles a favor de la real cuántos goles marca mañana la real cuántos goles le mete mañana la real a la almería vamos a poner cero vamos a poner uno dos tres o más cuatro tenéis un minutito para responder yo creo que dos mínimo caen por parte de la real mañana y estoy siendo bastante justo igual podrían caer alguno que otro más igual podría podría caer pero bueno vosotros decís cero cuatro dos dos uno tres dos tres cero dos dos cuatro ninguno bajáis de los dos goles ninguno y por lo que veo va a ganar el dos por ahora el tres está cerca 50% de los votos para el dos y el 33% para el tres ahora se empieza a igualar un poquito uno tres dice Ramiro MVP un Ramiro que se va con la selección española convocado por esa lesión de Kepa y bien que nos alegramos por ese premio tan merecido para Ramiro que lo disfrute que lo compita y que deje buen sabor de boca en la selección cero dos y Zargorría a mí me da baile de algo parecido al Valencia Real la verdad ojalá me equivoque gana el dos gana el dos pensaba que hoy ibas a tirar más alto conociéndose yo pensaba que ibas a tirar más alto ponemos el dos por ahora de los goles a favor de la Real Sociedad y vamos ahora con los goles del Almería ¿cuántos creéis que nos mete el conjunto indálico? que me imagino que la gran mayoría vais a poner entre el cero y el uno pero bueno como esto es una democracia nosotros lo preguntamos vamos allá encuesta ¿cuántos goles marca el Almería a la Real Sociedad más cuatro vota uno como se cumpla quien haya sido te lo juro que te pago 50 euros ludopatía absoluta si la Almería mañana nos mete cuatro goles o más a quien haya votado ese más cuatro que se que se reporte en he votado al revés espíritu real como mañana el Almería nos meta cuatro yo te pago 50 euros te lo juro que tienes un vizuno en tu cuenta va ganando el cero y yo creo que es el que va a ganar mañana hay que arrancarles la cabeza como decimos por acá un poco heavy la expresión churi ordín argentino si queremos pelear la liga arriba tenemos que sumar de a tres está claro no me escondo he votado más cuatro va a ganar el cero así que se queda así un 0-2 que sería el calcar el resultado de hace un año cuando si no me equivoco marcaron david silva y cubo el año pasado allí y esta sería la porra y esta sería la previa la porra la porra la porra Gracias.